Es inmediatamente conectado con música. La música que yo mismo canto con mi cuerpo está en todos lados. Especialmente en su forma de expresarse. Siempre me había gustado crear mis propios pasos para seguir. Entonces, las técnicas que más me han influenciado son las que he desarrollado y yo como estudiante también de ellas mismas, porque siempre aprendo mucho cuando las transmito, es Flying Low y ahora Passing Through. Flying Low, Volando Bajo en español y Passing Through es el Atravesando, que es una composición de grupo que me ayuda muchísimo a despertar mis interconexiones con el ambiente donde estoy bailando. Es un trabajo que me ayuda primero a interconectarme con la gente, la sala donde voy a bailar y con el presente. Si estamos hablando del Flying Low, de tirarme al piso de una forma un poco más suave de la que estaba haciendo antes. O subir y bajar, rodar por el suelo más rápido, o subir y bajar, rodar por el suelo. Siempre me ha gustado la velocidad. Tanto tiempo, practicamos también coordinación, derecho, izquierdo, opuestos, monolaterales, bilaterales, rodar por los hombros, espirales, etc. La clase me ayuda muchísimo a integrarme también con la tierra, con verme lo más rápido que pueda, sin olvidarme de ninguna parte de mi cuerpo, incluyendo todas las partes de la sala de bailo donde estoy bailando, enseñando. Y también la gente que está en la clase, los estudiantes. De las partes que más he practicado para expresión son mis manos y los pies. ¿Me podrías imaginar ahora mismo un espectáculo? Sí, te podría decir Techos Rojos, sería el título. Y lo primero que haría es revisarme como el agua por las tejas antes de que el sol despegue, hasta justo antes de caerme en el techo, que sería excitante porque casi caigo al vacío, pero no, como algo así como medio salomasoquista, pero el hijo de tiempo espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!